Y vamos al siguiente tema del día, mitos y realidades de la mastografía. En la lucha contra el cáncer de mama son importantes los exámenes preventivos como una mamografía o mastografía a partir de los 40 años. Se puede detectar la enfermedad entre 2 a 3 años antes de que aparezca un tumor donde es posible curar a la paciente. Te vamos a presentar una serie de gráficos y ya están con nosotros nuestros invitados. Gracias. ¿Qué es la prevención? Y se le entrega este resultado directamente a la paciente. Quiero agradecer que se encuentre con nosotros Elisa Puente. Ella es la directora de Fundación Sima. Elisa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por el espacio. No, yo agradezco mucho tu disponibilidad para venir a platicar del tema. Y también está con nosotros Verónica López. Verónica viene a platicarnos su testimonio. Vero, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Querida Elisa, es muy importante el estudio de la mastografía. ¿Por qué? Mira, es muy importante porque es la mejor tecnología que tenemos para detectar. Es lo más avanzado que se tiene, ¿verdad? Es lo más avanzado que se tiene. Podemos detectar, como tú bien lo decías antes de iniciar la entrevista, de dos a tres años antes de que sea palpable. Tiempo suficiente. Muy bueno. Es que aquí el tema es el tiempo. El 95% de los casos de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo y son tratados adecuadamente. Entonces, si la mejor tecnología que tenemos para detectarlo con mayor rapidez es la mastografía, pues no hay duda que tenemos que acudir a ella. O sea, las mujeres de 40 años, ya reglamentario, hacerse su mastografía, las que por disposición médica, por una cuestión de herencia, porque se palpen algo, porque crean, hay que ir con el oncólogo y el médico ya indicará si es necesario hacerla antes de ese tiempo. Se preguntan, ¿por qué no antes? Antes. Bueno, ¿por qué no antes? Porque la densidad de la mama es tal que no vale la pena antes por la edad. La densidad de la mama no permite leer, pero bueno, si el caso lo amerita en particular, el médico sabrá con qué estudios poderlo complementar. Porque sí se han presentado casos, desgraciadamente, en nuestro país y a nivel mundial, ya se están presentando casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. Si uno se hubiera, se pregunta, bueno, ¿por qué está sucediendo esto cuando antes era una enfermedad que aparecía después de los 50, 60 años? Ay, todo ya, ya todo se ha modificado. Sí, y es multifactorial. No se lo podemos achacar a un solo factor, Mariano. Me estoy volteando. No se lo podemos achacar a un solo factor. Es multifactorial y es importante considerar aquí que todo lo que podamos aportar para evitar acercarnos al porcentaje de riesgo que tenemos, es importante hacerlo. Mejor estilo de vida, mejor alimentación, informarse, verse, hacerse la autoexploración y demás. Pero realmente la clave de todo, porque es un porcentaje pequeño, 30% más o menos, lo que podemos considerar que podemos prevenir la enfermedad. Pudiera ser que no se oiga tan agradable o correcto, pero te lo voy a manifestar de esta manera. Si te va a dar cáncer, te va a dar. Aquí en la onda es que lo detectes a tiempo. Claro, para que lo cure. Exactamente, porque cambia completamente la historia. De hecho, me permito hacer un comercial. En estos momentos, desde el lunes hasta el domingo 26, tenemos un evento en Plaza Carso. Ahí estamos sacando mastografías gratuitas. Estamos dando toda la información que tenemos a mano con talleres, con conferencias. Está la fundación puesta ahí en la explanada de Carso para dar toda la información acerca del cáncer de mama. Esto es en Polanco, ¿verdad? Esto es en la explanada de Plaza Carso, por un lado del Museo Sumaya para que se ubiquen, en Polanco. Ahí estamos, no hay manera que no nos vean. Empezaron el lunes y terminan el domingo, ¿cierto? Sí. ¿Y a partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Qué buena oportunidad está brindando la fundación, sobre todo, para que las personas se puedan acercar. Nada más que tienen que demostrar que tienen ya 40 años, ¿verdad? Sí. A partir de los 40 años llegan directamente a las instalaciones que ustedes ya montaron en la explanada y pueden hacerse su mastografía. Las de 35 o menor edad, si traen su comprobante médico que el doctor está indicando, se les hace. Se les hace. Y a los hombres también. No hay que perder en cuenta que a los hombres también les da cáncer de mama. El porcentaje es mínimo, pero es muy agresivo cuando les da. Y ahorita platicamos contigo cómo puede ser una mastografía en hombre, porque hemos visto el aparato, hace la presión directamente en la mama. Ya nos platicarás cómo es en el hombre, si funciona de la misma manera. Vero, ¿te hiciste tu mastografía? Sí, por supuesto. ¿Y te anticipaste un cáncer? No. Yo hice mi estudio anual en octubre de 2016. En marzo de 2017 me estaba bañando y sentí dolor y una bolita en la axila derecha. ¿Tú te detectaste una bolita? Era un ganglio. Era un ganglio en tu caso. Pero tú te haces tu autoexploración regularmente, te la hacías y te la haces. Así es. Te detectaste. ¿Fuiste entonces a ver qué era? Así es. Me indicaron que tenía que repetir los estudios, la mastografía, el ultrasonido. Desafortunadamente en mi caso esto no sirvió de mucho porque el tumor no se pudo ver. ¿Por qué no se pudo ver ni palpar? Porque era un tumor de tipo fibroso que se confundía con la fibrosis que uno desarrolla cuando amamanta un bebé. Entonces no lo pudieron ver hasta que tomamos la decisión de retirar completamente la mama y salió completo el tumor. Ya. Pero esos casos, por ejemplo, en el caso de Verónica son raros, ¿no, Elisa? Sí. O sea, porque entendemos que la mastografía es lo último en tecnología, lo más avanzado que se tiene, que detecta absolutamente todo. Casos como el de Verónica son muy contados. Podemos contar, podemos tomar en cuenta que habría quizá una ventana de un 20, 15, 10 por ciento que puede hacer que no se detecte aunque te hagas la mastografía. O sea, porque el tumor es del tipo del de Vero o porque el lugar al que fuiste no está bien certificado, no tienen el mastógrafo. O sea, también es información, es importante tenerla en cuenta. Fundación CIMA y hay muchas fundaciones que nos dedicamos a eso, a estar certificando con quién trabajamos para que los mastógrafos estén calibrados, para que quienes leen las placas y demás tengan la capacidad de decir, aquí es donde quizá necesite otro estudio o se ve algo que no detectara a tiempo. Y es importante porque yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de platicar con varias mujeres que no acuden a hacerse una mastografía por miedo. Primero, ya saben, ¿no? Todavía estamos en pleno siglo XXI pensando que no es un hombre el que las va a atender. Entonces, hay que convencer al marido en muchos casos, sobre todo en poblaciones lejanas, en provincias sobre todo, y hay que decirlo de esta manera. Todavía el marido no le permite a la mujer que se destape el seno para que una mujer la pueda checar. Y le dicen así, ¿no? Que sea una mujer y no un hombre, de entrada. Segundo, que es incómodo. Vamos a platicar estos puntos específicamente. ¿Cómo han logrado ustedes quitar todos estos mitos, no? Lograr que la mujer vaya y no porque el hombre no quiera que vaya, sino porque es importante la prevención. Híjole, quitarlos no los hemos logrado quitar. ¿Todavía los tenemos arraigados? Son un montón y el miedo es, ahora sí que es natural a todos, a todos nos da miedo. He visto personas, he visto mujeres que tienen años trabajando aquí, que se detectan algo y casi, casi ya fuiste a hacer, no. O sea, el miedo es el miedo, ¿no? Pero, vaya. Prefieren no saber. No saber, primero el miedo al diagnóstico. Sí. Sí, pero lo que nos debe de dar terror es no saber. Exactamente. Porque eso nos amarra de manos y nos cambia la historia del padecimiento, ¿no? Y poco a poco quitarnos el rollo cultural de que es que es una mujer la que te va a revisar, no es que es un hombre y entonces el marido por eso no la deja. Tú no te enfrentaste a nada de eso. No. Definitivamente. Definitivamente yo he tenido mucho apoyo de mi pareja, de mi familia, de mi hija, pero sobre todo estoy aquí gracias a que me pude atender por Seguro Popular a un convenio que tiene el gobierno con el Centro Oncológico Internacional, que es un hospital privado. ¿No te costó nada a ti? No me costó nada. Ahí me han atendido de principio a fin desde el diagnóstico, las 16 quimioterapias que me aplicaron, la cirugía que fue mastografía radical derecha. Todo fue por el Seguro Popular. Exacto. Así fue. Y me dieron 25 radiaciones en Médica Sur, que también es convenio de Seguro Popular. Y te atendiste, fíjate, en hospitales privados. Así es. ¿Qué tan complicado es o qué tan incómodo es una mastografía? Perdóname, Mariano, que no te conteste esa pregunta. Creo que es bien importante por lo que nos está pasando ahorita, apuntar al presupuesto de salud. Estos programas, estas mujeres no tendrían acceso, no estarían aquí si no tuvieran acceso a estos programas. El presupuesto de salud, aun cuando se aumentó en 1.4%, la reasignación ha sido negativa. No está llegando ahora el presupuesto porque lo tienen congelado. De hecho, las mastografías que tenemos ahorita en Plaza Carso, y esto te estoy poniendo un ejemplo que es nimio en comparación de lo que está ocurriendo en los centros de salud, es probable que no las tengamos después de las 3 de la tarde porque no se les ha renovado el contrato a las personas que las operan. Ayer, llamadas y llamadas de centros de salud, no estamos teniendo los medicamentos para controlar el dolor. Nos están dando paracetamoles porque no hay para comprar medicamentos. Es importante apuntar esto. Y ya no te estoy diciendo, las mujeres que se están quedando sin sus tratamientos, sin la atención. ¿Por el recorte del presupuesto? Por el recorte 1, es el recorte que nos está afectando. En 2018 se asignaba per cápita, por darte un ejemplo en el seguro social, 4,290 pesos. En 2019 son 4,016 pesos. La asignación, a pesar del 1,4 que se subió al presupuesto en salud, la asignación para compra de medicinas bajó casi un 2%. Pero ahorita, ya con ese presupuesto que la reasignación no favorece, no lo están soltando, no lo están entregando. Está retenido, está congelado. Entonces, sobre todo los centros de alta especialización, como es el INCAN, no están pudiendo gestionar. Porque no hay medicamentos, porque no hay con qué pagar servicio, vaya, ya ni de limpieza de los mismos centros de salud, a los que llega la gran mayoría de las personas que no tienen un recurso para soportar esto. Son enfermedades catastróficas. Y perdón que me haya metido, porque es importante ponerlo ahí. Es muy fácil entender, 750 millones de pesos detenidos y todavía no se entregan. Yo te lo voy a poner de esta manera. Vamos a dejar las cifras por un lado. Son personas que podrían tomarse un analgésico y pudieran estar pasando la enfermedad sin estar sufriendo dolores indecibles. Claro. Y que tienen que librarla con un paracetamol. Incluso también la aplicación de las propias mastografías estarían en riesgo. Sí, por supuesto. Es muy probable que hoy a las 3 de la tarde yo tenga que salir con la fundación con la misma gratitud y con la misma difusión que dijimos. La Secretaría de Salud aquí nos está ayudando para hacer mastografías. Porque ahorita llevamos alrededor de más de 130, ya a estas horas deberán de ir rayando las 160 mastografías. ¿A partir de lunes? A partir de la lunes hasta hoy. Y todavía tienen que trabajar hasta el domingo. Nuestra meta era por lo menos lograr 500 a las cuales les vamos a dar seguimiento y demás. Es muy probable que para las 3 de la tarde ya no las tengamos. Ojalá no ocurra esto porque en definitiva creo que es uno de los detalles que hemos visto en los últimos días que más ha llamado la atención y más críticas le ha generado a la aplicación del presupuesto en materia de salud en nuestro país. Entonces, precisamente por estos recortes que se están viendo, pues bueno, muchos de ustedes, por ejemplo, imposibilitados a repartir un procedimiento y sobre todo las pacientes, ¿no? Que es finalmente las que se ven más afectadas. Así es. Bien, vamos a seguir con este asunto de las mastografías. Tenemos a continuación una serie de datos que queremos compartir precisamente con ustedes sobre los mitos y realidades de las mastografías. Y que era parte de lo que veníamos platicando, si son incómodas, si duelen, no duelen. Vamos a verlos a continuación y los platicamos aquí. ¿Cuántos tipos de mastografías existen? Detección oportuna se usa en mujeres que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama. Lo que ya nos decía Celisa, finalmente, también depende mucho de la prescripción del médico. Y hay que tomar en consideración que el hecho de que ya llegamos a los 40 años, ya nos toca nuestra mastografía, vamos y el año 40 sale limpia, que maravilla. Eso no quiere decir que el año 41 o el año 42 no lo tengamos que hacer. Es solamente para ver cómo está. Y el hecho de que guardemos nuestras mastografías, tenemos derecho a guardar esa información porque es nuestro seguimiento. En un momento dado que detecten algo, como en el caso de Vero, que dices, oye, no sé, esto está como... Pueden ir definiendo la evolución de lo que tienes de tu tejido mamario y demás y definir mejor qué es lo que te corresponde, incluso si las enseñas, ¿no? Entonces, son para lograr una detección oportuna, no es prevención como tal, o sea, que no se confunda que si estoy bien, ah, ya no me la saco en cuatro años. No, hay que seguir haciéndosela y hay que ser muy cuidadosos de ese tema y estarse también haciendo la autoexploración. ¿Te resultó incómodo hacerte tu mastografía, Vero? Se siente únicamente lo que es la presión, pero vale la pena porque es preservar la salud. Es una presión, quizás es un momento incómodo, pero momentáneo, como dice el término propiamente, es un ratito, pero prevenir es lo más importante. Se nos acabó el tiempo, yo les agradezco a las dos, Vero, gracias por haber estado con nosotros. Elisa, qué gran trabajo estás haciendo con la fundación, te deseamos el mejor de los éxitos y ahí está el llamado, ya lo hiciste, ojalá las autoridades estén al pendiente del llamado que estás haciendo. Gracias por el espacio. Es importante y sobre todo que das la oportunidad a muchas personas a que acudan directamente a realizarse una mastografía sin que les cueste. Somos todo un equipo gestionando. Gran trabajo el que están haciendo ustedes. Sí, es todo un equipo, por eso lo podemos hacer. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a las dos por haber estado con nosotros.